Gracias a este sistema de distribución justa de la riqueza, soportando, sosteniendo, pudiéramos decir, tres países. El país de la familia venezolana, que trabaja ahora. Ahora, hemos roto nuevamente el récord en disminución del desempleo. El país del ingreso por familia más alto que haya tenido en 100 años Venezuela. Es un país al cual nuestro modelo justo de distribución de la riqueza, nuestro modelo socialista, en primera fase de construcción, atiende a través de diversas vías, las misiones, las grandes misiones. Un segundo país basado en la economía criminal, en el acaparamiento de productos de grandes distribuidores, quizás el segundo semestre del año 2014 nos permitió ver en el escenario de la batalla contra la guerra económica los mecanismos que se utilizan para desaparecer los productos en coordinación con una estrategia política de sectores de la economía criminal, de una burguesía parasitaria que anda en actitud insurreccional, desconociendo las instituciones, jugando con la paciencia del pueblo de Venezuela.